Por fin llega Tultitlán, México, el evento más esperado, el creador de la Expo High Energy, y ahora, creador del salón de la fama del High Energy, la esencia disco, Rogers, trae para ti un espectáculo jamás visto hasta hoy. Fahrenheit, siempre en paso adelante, domingo 14 de agosto, inicia 12 del día, en la explanada municipal de Tultitlán. Rogers, Fahrenheit, DJ Toño Mix, Freddy Hernández, Ángel Vance, DJ Darkness, Robin High, DJ Crazy, Richie, Romano Americano, Gabriel Díez Barroso, Edwin, Mario Escandia, Andrew LaRouche, Orbit, Mauro Martí, Your DJ StraDance, The Madness, José Juan Barreto, y DJ Turbo Diesel. Ven y forma parte de la historia junto con nosotros, las cámaras de Mexman Films presentes, y toda la banda disco loca en este evento que será inolvidable. Domingo 14 de agosto, no faltes, evento apoyado por Erika Carreño Cody, Steve, Lalo Birch y Quique Barranco, la esencia disco, Rogers, te invita.